Es una orden que doy, tenemos que avanzar a la hospitalización 100% de todos los casos, 100%, 100%, podemos, tenemos 23.500 camas y apenas tenemos 166 casos, ¿verdad? Ya tenemos hospitalizado, tendríamos nosotros, fíjate, tenemos 65 ya recuperados, una buena tasa de recuperación, aislamiento domiciliario, tenemos 40, esos 40 tienen sus camas.